Me siento solo, lo mismo que a usted Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted Porque me siguen negando, el amor que voy buscando, lo mismo que a usted Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio Silencio de besos, silencio de todo, me siento tan solo Lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted Porque me siguen negando, el amor que voy buscando, lo mismo que a usted A mí me espera lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio Silencio de besos, silencio de todo, me siento tan solo Lo mismo que a usted, lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted Porque me siguen negando, porque me siguen negando, el amor que voy buscando, lo mismo que a usted 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 Lo mismo que a usted